Dice, con una velocidad de 20 nudos un barco hace una travesía en 8 horas. 20 nudos es la velocidad. Y 8 horas es lo que tarda. Dice, halla la velocidad de otro barco que hace la misma travesía en 6 horas y media. Pero espera, viéndome que es. ¿Qué es? Entonces, en una inversa, Susana, no sé cómo te han enseñado a hacerla, pero... Una la tienes que poner como está. Y a la que tiene la X le tienes que dar la vuelta. ¿Vale? 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 ¿Vale o no vale? Porque está inversa, ¿no? A más velocidad menos tiempo. ¿Mi calculadora? Aquí la ha puesto el maestro, ahí. Entonces, despeja la X, así es como la quiere la Haga. Pues tú vas y la haces así. ¿Qué más te da? Y esto da... ¡Uh! 24,61. Da decimal. ¿Y por qué no puede dar decimal, Susana? No sé, pero que me da ahora números muy raros. No, números raros no. Es que no hay números raros. Da lo que tiene que dar. Punto. ¿Está bien eso? Sí, pues da lo que tiene que dar. Alicia y Antonio reparten propaganda. Los cinco paquetes de Alicia pesan seis kilos. ¿Cuánto pesan los cinco paquetes de Antonio? Entonces, esta es directa, ¿no? En directa se ponen tal cual. Cinco paquetes... Seis kilos. Siete paquetes. X kilos. X pasa aquí multiplicando, aquí pasa al seis. Sí. 42 partido 5. Esto es 8,4. También dirá que es un número raro, ¿no? Yo puesto aquí 4,2. Yo no sé lo que ha hecho. Pero lo tienes que hacer así. Te he dicho, nada más llegas, Susana, que te pongas a hacerlo como te ha dicho el profesor. ¿Me hace el favor? Sí. Vale, todos. Y hasta que no lo haga, no te vas. Y tira el puñetero chicle de la boca. ¿Qué? ¿Qué? Tire el puñetero chicle de la boca. ¡Tire el puñetero chicle de la boca!